Novena por las benditas almas del purgatorio. Día 5. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sólo por quien sois, porque os amo sobre todas las cosas, conociéndolo mucho que he pecado por mi culpa, una y mil veces digo que de haberos ofendido me pesa. Misericordia Dios mío, misericordia. Propongo firmemente la enmienda de mi vida, ayudado por vuestra divina gracia. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, con Jesús, José y María. Amén. Padre Celestial, Padre amorosísimo, que para salvar las almas quisisteis que vuestro Hijo unigénito, haciéndose hombre, se sujetase a la vida más pobre y mortificada, y derramase su sangre en la cruz por vuestro amor. ¿Cómo dejarías sufrir largo tiempo en el purgatorio a unas almas que tanto costaron a Jesucristo y que son vuestras hijas amadísimas? ¿Cómo permitirías que fuese malograda sangre de tan gran valor? Compadeceos, pues, de estas pobrecitas almas, y libradlas de sus penas y tormentos. Compadeceos también de la mía, y libradla de la esclavitud del vicio. Y si vuestra justicia pide satisfacción por las culpas cometidas, yo os ofrezco por las obras buenas que haga en este novenario. ¡Ah, de ningún valor son en verdad, pero las uno con los méritos infinitos de vuestro Hijo divino, con los dolores de su Madre Santísima, y con las virtudes heroicas de cuantos han existido en la tierra! Miradnos a todos, vivos y difuntos, con ojos de compasión, y haced que celebremos un día vuestras misericordias en el eterno descanso de la gloria. Amén. Otra de las grandes penas que afligen aquellas benditas almas, es el sufrir aquel fuego sin saber cuándo tendrán fin sus tormentos. Es verdad que tienen la certidumbre de verse un día libres de ellos, pero la incertidumbre del tiempo en que se habrán de acabar, las causa un gravísimo tormento. Oh, Señor, qué desgracia tan grande sería la mía si me hubieseis enviado al infierno, a esa cárcel de tormentos, teniendo la seguridad de no salir de ella jamás. Gracias os doy conmigo, perdonadme, que quisiera antes morir que volver a ofenderos. Tened piedad de mí y de las benditas almas que en la tierra no han tenido bastante las penas del purgatorio. Y vos, oh Madre de Dios y Madre mía, socorredlas con vuestro poder y abreviad el tiempo que las espera de la eterna posesión de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega, Señora, por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Aquí, esforzando cada cual su devoción, pedirá interiormente a Cristo crucificado lo que desea conseguir por medio de esta novena para sufragio de las almas del purgatorio. Oíd, mortales, piadosos, y ayudadnos a alcanzar, que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Oh, vosotros, caminantes, suspended, oíd, parad, bastará sólo el oírnos a mover vuestra piedad. Hoy pide nuestra aflicción que queráis cooperar, que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. No hay dolor, tormento, pena, martirio, cruz, ni aflicción, que lleguen a ser pintura de nuestra menor pasión, sólo alivia nuestros males de vuestro amor esperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Aquí estoy en purgatorio, de fuego en cama tendido, siendo mi mayor tormento la ausencia de un Dios querido. Padezco sin merecer, por mí no basta alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Ay, de mí, ay, Dios severo, hay llama voraz, activa, hay bien merecido fuego, hay conciencia siempre viva, hay justicia que nos cesa, ay, cuándo se ha de acabar, que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Ay, culpa lo que me cuestas, no imaginé tu fiereza, pues con tal tormento pago lo que juzgué ligereza. Cielos, piedad, basta, cielos, cuándo el día ha de llegar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Todo lo que aquí padezco es justo, santo y debido, pues no se purga con menos saber a un Dios ofendido. Ay, que pueden ofenderle, ay, que no hay más que esperar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Padres, hermanos, amigos, ¿dónde está la caridad? Favorecéis a un extraño y para mí no hay piedad. Hea, venga una limosna, siquiera sea el rogar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hijo ingrato que paseas, tan ricamente vestido, y a costa de mis sudores descansas en tanto olvido. Mira a tu Padre quemando y lo puedes remediar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Quizá en ti sería arbitrario no obligación de justicia, pues no cumples testamento, aquí estoy por tu malicia. Abre los ojos, despierta, paga haciendo acelerar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Hermanos en Jesucristo, los que oís estos suspiros, si queréis podéis sacarnos de estos lóbregos retiros, a la Virgen y a los santos, pedidles quieran mediar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. De Getsemaní en el huerto, sangre sudó el Redentor, contemplando de estas penas el gran tormento y rigor. Al Padre eterno se ofrece, no cesando allí de orar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. En vista de tal piedad, no te olvides, oh mortal, de este pío camposanto cementerio de hospital. Sigue, pues, la cofradía, que tierna te insta a clamar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Atiende y mira, cristiano, aquí, en este cementerio. Tal vez tus padres y deudos esperan de ti el remedio. Sufragios y sacrificios te suplican sin cesar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Fieles cristianos, amigos, dad crédito a estos lamentos. Obrad bien fuera culpas para huir de estos tormentos. Socorro, piedad, alivio, concluimos con gritar. Oíd, mortales piadosos, y ayudadnos a alcanzar. Que Dios nos saque de penas y nos lleve a descansar. Recibid, Señor Dios mío, cuántos sacrificios os ha ofrecido y ofrece hoy por todo el mundo vuestra santa esposa, la santa iglesia. Y os suplico, los aplicáis al alivio y descanso de las afligidas almas por quienes hago esta novena. Por los acervos dolores de vuestra Madre Santísima en el día de vuestra dolorosa pasión. Dadle, Señor, refrigerio. Convertid a los pecadores. Salvad a los agonizantes. Y a mí concededme la santificación en mi estado y la gracia particular que os pido, si es de vuestro beneplácito. Amén. Abrevia, oh Padre bondadoso, las angustias que sufren las almas queridas en el purgatorio. No dilate, Señor, el término de sus penas. La sangre del Calvario satisfaga tu justicia y dígnate admitirla en tu santa gloria en donde nos veamos todos y podamos ensalzar tus misericordias eternamente. Amén. Novena por las benditas almas del purgatorio. Día 5 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.